4 coches coloreados Los 4 pequeños coches salen del garaje Pequeños coches, construyamos algo hoy Necesitamos encontrar piezas para un nuevo vehículo El pequeño coche azul encontró una rueda Busquemos otras ruedas El pequeño coche amarillo está mirando en la piscina de bolas No hay nada Es una pala de juguete, no una rueda ¡Oh, mira! Las ruedas están en el garaje Me pregunto, ¿qué va a encontrar el pequeño coche rojo? ¡Oh, oh! ¡Es muy gracioso! ¡Ah! ¡Aquí hay un faro intermitente! ¡Excelente! ¿Qué encontrará el pequeño coche azul? ¿Un parabrisas? ¡Guau! ¡Está en la parte superior del árbol! ¡Oh! ¡No puedes conseguirlo así! ¡La grúa te ayudará! ¡Gracias! ¿Y qué encontró el pequeño coche verde ¡Excavadora! ¡Ayúdanos por favor para excavar todo! Ahora, veremos lo que están construyendo ¡Oh! ¡Es una ambulancia! ¡Estupendo! Ahora, unamos todas las piezas ¡Hecho! ¡La ambulancia se ha terminado! ¿Sabes a dónde debería ir? ¡Al hospital! ¡La ambulancia trabajará aquí! Los pequeños coches han ido al garaje Verán nuevos dibujos animados Podéis elegir un nuevo vídeo también y verlo con ellos ¡Elegirlo rápidamente!